Martín Vizcarra no nos ha hecho caso y creo que ni siquiera nos quiere ayudar. Vamos a entregar a la población más de mil nuevos colegios, mil. Este año. Este año 2019. Porque nos dijo, dentro de poco ya vamos a mandar a alguien que lo mire, que lo vea, que tome medidas. Vamos a entregar a la población más de mil nuevos colegios, mil. Este año. Este año 2019. Nadie se ha acercado a ver, ¿no? Nadie. Él. Se ha seccionado tú por él. Así es. No siento que haya hecho algo, ¿no? No ha movido nada para ver si nuestro colegio está en bien estado o mal estado. Yo le pedí, hasta le hice sucesivamente un video y ni por eso nos ha hecho caso, ¿no? Vamos a entregar a la población más de mil nuevos colegios. Mil. Este año. Este año 2019. Estos chicos que han recibido un video y que no son de aquí y que están muy lejos de aquí, no nos están ayudando. Y él que está cerquita, acá en Lima, no nos puede ayudar. Vamos a entregar a la población más de mil nuevos colegios. Mil. Este año. Este año 2019. Este año 2019. Este año 2019.